¿Te gustan las conversaciones de teatro y erotismo, erotismo y discapacidad o literatura erótica y otros más? Esto es Divino Podcast. Vamos a tener una serie de capítulos en los que los tres y otros invitados vamos a conversar de diversos temas de interés, sobre la lencería, el dress code, los fetiches y sobre todo con un tinte de educación sexual y lo que más nos gusta hacer teatro. Por eso nos encanta decir lo que nadie te dijo justo cuando más lo necesitabas y es que en estos temas a veces es muy controversial porque la gente no recibe la información necesaria, entonces por eso hay tantos tabúes y como tanto tapujo con el tema del erotismo, del desnudo, no sé si puedo decir desnudo, pero nosotros sí nos atrevemos a hablar como de ese tipo de cosas y nos gusta también tener como la información y el conocimiento, por eso vamos a tener invitados, ¿cierto? Y sobre todo, David y Valdez, que me he dado cuenta que a partir de la presentación de nuestras obras, de algunas de nuestras obras, se generan muchas preguntas, muchas inquietudes. Aquí no las vamos a responder todas, pero sí vamos a hacer conversaciones en torno a esas preguntas. También es porque creo que últimamente, y ustedes me dirán, si sí, si no, ha sido muy importante para nosotros y nosotras como divina obscenidad, hablar y reivindicar el lugar de la educación sexual en nuestro país, que es una mierda. Yo creo que ahí es cuando vienen como todos los temas de edición y es ponerle el pinticuapi y todo eso, pero eso ya no nos corresponde a nosotros. Lo que sí es que vamos a tener varios episodios, varios, y en esos episodios lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar sobre temas en específico, que era lo que Valdez nos decía ahorita. Uno de los temas es erotismo y discapacidad, que es un tema fascinante. Es uno de los temas que más nos apasiona y que también ha llegado como adivina, como un gran hallazgo, siento yo, y con las personas que se nos han aliado con respecto a este tema, que están interesadas incluso en vernos. Por ejemplo, en estos días coloqué el evento de Palabras Desnudas, toda la publicidad, y me decían, me escribían personas, me decían lástima que yo no pueda ir al evento porque el lugar no es accesible, se dice, para mi silla de ruedas o donde más lo hacen. Entonces, todas esas cosas son supremamente importantes para nosotras, para nosotres y nosotros. Entonces, como ese tipo de hablar también de inclusión, que nos interesa mucho, no solamente en el tema del erotismo como tal, sino de cómo la gente puede llegar al arte, cómo puede llegar a ver una obra de teatro, a disfrutarla, a ser partícipe, pues, como del rito. Entonces, estos temas son muy apasionantes para nosotros. Y yo creería que, además del tema de inclusión, hay un tema que es muy importante y que nos ha rondado desde el principio de nuestra propuesta y es todo lo que tiene que ver con las censuras. Hay uno de los temas que sé que va a ser fascinante y es el que tiene que ver con la censura de los pezones. No sé quién va a ser la persona invitada, pero es porque estos días escuché una conferencia y en el transcurrir de la conferencia alguien hablaba, y no sé, eso quisiera que lo pudiéramos conversar en el podcast también, del hecho de que Disney es, digamos, la primera compañía que hace parte importante de la censura de los pezones a partir del hecho de haberle puesto brasier a las sirenas. A las sirenitas. No sé, eso dejémoslo ahí. Digamos que ese es otro de los temas. Otro de los temas que aparece por aquí también es el de la negación de los genitales. Digamos, negación de los genitales. Vamos a ver desde dónde se agarra eso y quién es la persona que puede venir a conversarnos. Sobre todo porque lo que no se nombra no existe. Entonces, no existen los genitales, que somos Ken y Barbies a los que no tienen genitales. Exactamente, que se niega desde la palabra, porque uno no puede decir pene, ni vulva, ni tetas, ¿cierto? Seguramente eso lo tendremos que evitar, pero desde la palabra hay una censura, pero asimismo también hay una censura desde la imagen, ¿cierto? Desde lo que nosotros podemos ver. Y eso conlleva también a una censura de los cuerpos totales. ¿Qué podemos sentir o qué no podemos sentir? ¿Qué es grotesco o no sentir? Entonces, súper chévere. También hay un tema que me apasiona mucho y que pues Anto y yo hemos tenido un fuerte trabajo con eso, pero es porque ya son los años de nosotros habernos encontrado y es erotismo y literatura, como nos apasiona tanto este tema. Y hablando también pues directamente con Anto, que para mí es un literato del erotismo. Yo no sé si te considerarás uno, pero pues yo que te he leído desde hace muchos años y que incluso podría decir que me he aprendido grandes textos tuyos. Podría decir que no solamente eres un guionista o dramaturgo, sino que también haces literatura y tiene mucho que ver con el erotismo y como con lo que hacemos. Yo diría que más, bueno, sin literato también es porque una de mis funciones y por la que he disfrutado mucho es la de leer literatura que tiene que ver con el erotismo y con la búsqueda de sexualidades alternativas, de maneras de narrar distintas a las tradicionales también. Es decir, hay maneras tradicionales de narrar que borran el erotismo y eso también tiene unas connotaciones que uno diría políticas. Me parece también muy encantador porque vamos a tener unas invitadas acá que son unas dóminas y que ellas nos hablarán también de por qué a veces la sexualidad se reduce solo a lo genital y cómo ellas a partir del BDCM, esa cosa sadomasoquista, nos pueden empezar a hablar de la erotización del cuerpo a partir de otros lugares del cuerpo que se erotizan también. Qué chévere, sí, me encanta. Y además porque va a haber azotes y va a haber... Sangre, no me tiras. Puede ser, puede ser. Van a también conocer de cerca cómo vestirse, si tienen curiosidad, qué pueden usar de sus clósetes, esa lencería, ese látex, porque muchas veces estamos en redes y uno dice, a esa modelo le quedas tan lindo, y lo pedimos, compramos una lencería y luego decimos, pues, pero entonces me la quitan y ya. Es como, no, también es dónde, en qué espacios, incluso de Medellín, podemos encontrarnos para hacer el disfrute de estas prendas que tenemos guardadas y que son tan preciosas y que no usamos. Como un extra, también van a poder conocer esos detalles que ustedes nos han preguntado detrás de Camerino. Ay, para volver a hacer esta obra, o cómo se hizo, y entonces, ¿cómo se preparan ustedes para las escenas de sexo en vivo? Entonces, hay muchas curiosidades de esas preguntas también. Nos pueden escribir en los comentarios que quieren saber y también pueden saber al detalle en estos podcasts cómo vivimos esas escenas. También vamos a tener un tema que se ha vuelto muy cliché, pero que es muy apasionante y que las personas que lo conocen a fondo pueden, pues, hacer una descripción más amplia y como más fructífera, diría yo, del tema, y es el tema de los juguetes, ¿cierto? Los dildos, los vibradores, como toda esa gama que, digamos, eso enrede se ha vuelto como una cosa muy común y hay influencers a los que les pagan para que los muestren y como que medio los manipulan ahí, pero yo siento que no hay como del todo un conocimiento que le compartan al público acerca de eso. Creo que es una cosa más de marketing y que se ha quedado ahí, pero aquí vamos a tener expertos que sí nos digan, bueno, esto sirve para eso, cómo estimulamos lo otro, eso y eso. Pero me parece, pues, como un tema apasionante. Y además es importante también, y además en una época en la que también hay juguetes, no solamente para mujeres, porque se cree que es solamente para mujeres y no que es pensado para todo el mundo. Espérense, Val, y recojamos entonces. Estamos en el lanzamiento de nuestro podcast, que se llama Divina Podcast. Divina Podcast, lo que nadie te dijo cuando más lo necesitabas. Que el podcast tiene varios episodios, cada uno de los episodios va a tratar un tema con una persona invitada y que quienes estamos aquí vamos a conversar con esa persona invitada. Exacto, y que esa persona invitada puede ser personas que nos siguen en redes, personas que apenas vengan a conocernos, personas que nos han seguido toda la vida desde los 10 años, ya tiene Divina Obscenidad el teatro y que han seguido nuestro trabajo. Los temas que vamos a tratar también nos los puede proponer el público. Eso. Y nos vamos a encontrar entonces, ¿qué vamos a hacer para que sigamos conectados con este espacio? Los invitamos a que nos sigan en Divina Obscenidad Teatro en YouTube y en Instagram como Divina Teatro. Y ahí nos pueden seguir, están atentos, activen las notificaciones, comenten, eso nos ayuda muchísimo. Más de tres palabras para que este algoritmo de esta caja en Internet, nos siga apoyando y ustedes también nos sigan apoyando. Además, vamos, se tienen que quedar muy pendientes porque vamos a tener sorpresas y pueden que este podcast lo podamos encontrar junto con ustedes en conversaciones en vivo en distintos lugares de la ciudad de Medellín. Para que nos acompañen. Nos vemos. Les esperamos. Chao, Divina Podcast. Chao. Chesca, que pancho. Venga, venga. Venga, se cansa. Chesca, que pancho. 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 ¡Gracias!